No sé si fue por pura casualidad o lo que hizo el azar Pero a quien ha sido la misma Margarita por deshojar La de arena en la venta, la del premio y el castigo La misma que te enamora cuando la ves que te mueve Lo cual atravese por la magia de su calle La misma que a la noche trae dolor Al que duerme un grito que en su calle pasa Nunca vivo de su alcalde Y ensaña a guitarros Pero que de vez en cuando creciera el color morado Nunca vivo de la gente Disfruta de sus paisanos Pero llora y se desarrolla cuando se van a buscar trabajo Nunca vivo de su alcalde 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 La fuerza que falta pa' levantar mi tierra, me sobra en una manineta. Y solo Javi, dos almas tiene, una enamora loca me duele, si no me gusta de la manita la voz se muere.